También hace algunos años en la biblioteca, durante dos años, se dio un curso de braille en el que participaron mayormente docentes de la ciudad. Venían profesoras de la Escuela de Ciegos de Paraná a dictar estos cursos, que fue muy interesante y muchos, muchos docentes concurrieron a aprender a escribir en braille por si tenían alumnos o alguna persona que pudiera necesitar este sistema. Nosotros tenemos poco material en braille, acá tengo para mostrar, por si las personas no lo conocen, cómo es un libro en braille. No tiene ninguna imagen, por supuesto, y tiene solamente puntitos, que la persona disminuida visual o la persona ciega lee con sus manos. Aprender a escribir braille es un poco complicado, pero a leer con la yema de los dedos es algo muy, muy difícil. También tenemos el alfabeto braille y tenemos también, para la gente disminuida visual, audiolibros. Es un CD para escuchar cuentos, cuentos de Poe, por ejemplo, Romeo y Julieta y demás. Pero gracias a la informática, los clásicos, gracias a la informática, esto, una persona disminuida visual, ya puede directamente con su teléfono celular o con su tablet o la computadora, ya se encuentran muchos libros en audiolibros para que pueda escuchar sin necesidad de tener que leerlos, que es una manera también de leer para un ciego. Hay muchas personas disminuidas visuales que han hecho su carrera de una manera muy sencilla. Vuelvo a repetir, los últimos años con los avances tecnológicos se ha facilitado bastante, porque hay programas en la computadora que justamente cuando se hizo este curso de braille nos mostraron en que una persona, moviendo el mouse, el mismo programa, va leyendo en voz alta la pantalla. Es decir, esto facilitó mucho para aquellos estudiantes y demás. No nos olvidemos que también en las facultades, sobre todo en donde le dan mucha importancia a esto, hay, por ejemplo, un grupo de alumnos que se dedica a grabar los libros que se necesitan para las diferentes carreras. Así que también es una manera de poder ayudar a todos los, en este caso, alumnos que están cursando algunas materias para que van a la biblioteca y en la biblioteca solicitan, antes era cassette, cuando yo hice el curso eran los cassette. Ahora hay otros soportes, pero que ya quedan guardados para próximos estudiantes.